hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí estoy en el mapa rpm había iniciado una serie nueva no sé si os acordáis pero como no tengo suficiente dinero tengo 4538 tengo que hacer encargos para otras personas como empleado vale entonces ahora estaba mirando esto está mirando los trabajos que hay no es que sea el mapa muy grande ya ves lo grande que es el mapa es una mierdesía pinchado en un palo pero lo que es detalladamente estaba bastante bien por eso me quedé con este mapa pero estoy pensando de salirme ya de este mapa irme a mi perfil de toda la vida o al otro que me parece que tengo otro perfil también y que aquel sí que tengo camión propio y bueno no tengo que estar cogiendo encargos que aparte también son cortitos vale son cortos de poco tiempo así que vamos a hacer uno de estos a ver cuál es el más caro porque quiero ganar dinero más caro es este y es que ya ves es dos minutos vale voy a aceptar pero de cuánto qué trayecto es me parece que lo pone aquí distancia de trayecto 25 minutos media horita de de trayecto pero es que a ver vamos a aceptarlo venga tienes que saber que ostras verdad cuando se carga la cámara pero me queda acojonado porque visto que se paraba la mano es decir si la cámara se ha quedado congelada digo ostras que ha pasado y bueno lo que estaba diciendo tenéis que pensar que en este mapa es a tamaño real a uno una escala uno uno es decir si son 32 kilómetros hay 32 minutos son 32 minutos o bueno 20 y algo mil kilómetros por son 20 y algo kilómetros vale es lo bueno que tiene este este mapa que es a escala real valen en teoría es lo mismo nada es para salir que en la vida real dicen que es digamos no sólo a escala sino que las carreteras y todo se parece a la vida real vamos a poner luces también vamos a mirarlo desde fuera vamos a moverlo primero puesto freno de mano ya estaba quitado no no quiero mapa yo no he puesto el mapa que estaba no ha puesto a espera es verdad que habían cañones como este que no tienen gps que ponerlo estos mapas de hecho esto es vista vale ahora ahora sé por qué tenía el gps puesto porque había pillado otro camión en otro vídeo sin gps a ver dónde estaba aquí vale habrá que usar este porque no no tiene gps vale habrá que usar este por análisis vale ponemos la tercera y salimos no le he puesto freno de mano estaba desfrenado para dónde tengo que ir va que guapo tío y voy a salir que quiero ver quiero ver cómo es esto no esto no es este aquí lo tengo al revés por lo que veo en el américa entrar lo tengo de sacar la cabeza para aparcar es decir de sacar la cabeza por la ventanilla asomarse sería el de arriba y el de vista de tercera bueno tercera persona de vista desde fuera sería el de abajo vale y aquí lo tengo al revés en este en este mapa bueno vamos vamos a hacer lo que hacemos siempre ya está chulo y me ha gustado esta carga está guapa está guapa vale quiero un poquito más que se vea el otro cañón verde en este camino me parece que voy a tener que aparcar a la salida está ahí donde voy yo dar la vuelta ahí para complicarme la vida vaya para que no va a los trases que me gusta la visión que tengo si encontramos un buen ángulo y hacemos la imagen y vemos la carga venga aquí poco más es una escaña no? si es una escaña vale aquí es que aquí tengo el techo este lado queda mejor bueno pues vamos a coger este vale vale vamos a quitar retrovisores el mapa el gps y la barra vamos a ver la carga creo que era este si lo tengo igual que los otros si es este vale y la mercancía eh canalizaciones de plástico 12 toneladas vecino ay ya empezamos con el alemán a ver cómo se pronuncia esto hoi no hoi not rp vale la empresa sería rp m bao gmbh madre mía creo que voy a pasar del destino y de la empresa porque de verdad que si tengo que pronunciarlo en alemán voy a flipar se espera entre el lunes a las 11 y 42 y el lunes a las 6 y 22 como muy tarde a las 6 y 22 ingresos 557 euros tiempo 5 horas y 20 minutos próxima parada en 10 horas tenemos tiempo de sobras son 32 minutos y nos dan 5 horas tenemos tiempo para ir hasta hacer el café y todo bueno va vamos a a ver si era este no este es el está al revés ya lo he dicho antes está al revés está al revés los botones en este perfil está al revés vale eh quitamos barra no barra no quitamos esto dejamos el gps por narices porque si no nos hablemos de para dónde ir y nos metemos dentro venga vale ¿dónde está la salida? ¡ay! ¿es aquí ya la salida? no marca ahí marca ahí este camión me parece que tiene poca potencia hostia esta puerta ¡ah! es aquí es aquí ¿veis? vale 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 es aquí es aquí es aquí me queda un poquito pillado ahora sinceramente no sabía si tenía que ir por aquella señal ¿veis? allí en aquel camino de tierra o era aquí o era aquí salió salió a ver no le doy ¿no? espejito espejito no le doy vale uy sí que le doy sí que le doy uy poco yo ahora por aquí no voy a salir yo ahora por aquí no voy a salir a ver ¿salgó? sí salgó vale he salido bien no he tocado nada perfecto lo que sí que me encuentro muy cerca ay es verdad que cada vez que coges un camión nuevo como no es el tuyo te pone como predeterminado a ver cómo se hacía para hacer esto ¿cómo se hacía? no me acuerdo qué botón era para alejarte era ¿cuatro? ¿cuatro del tres? cuatro del cuatro joder es que estoy muy cerca ¿veis? es que estoy muy cerca tío ciento y cinco ciento y seis que es cuando a donde me gusta a mí vale ya está ya no quiero más a ver ahora a ver ahora ahora creo que sí ahora creo que es una distancia como la de siempre vale ¿para dónde tengo que ir? para la derecha vale no hay nadie y arrancaré en segunda porque creo que este camión no tiene mucha fuerza creo creo que no tiene mucha fuerza este trailer ay esta tractora están adelantando no voy a dejar la octava voy a novena venga estoy preparado para girar tengo que girar ahora ya yo he pensado ¿para qué vas a cambiar si tienes que girar? gira la izquierda no he puesto las luces voy a poner ah no están puestas así que las he puesto las luces a ver no sí sí las había puesto sí que las había puesto las había puesto voy a poner la séptima séptima leches que he visto que iba bastante justa de potencia pero aquí a poco a poco que si se presenta otro que no le demos vale va bueno el mapa tengo que reconocer que está muy chulo ¿sabéis por qué no tiene gps estos camiones? porque en teoría en este mapa tendrías que acordarte para girar a la derecha tendrías que acordarte de las rutas es decir es como en la vida real vale la primera vez la segunda o la tercera gira a la derecha no sabrás por dónde tienes que ir pero cuando ya has pasado varias veces ya tienes que saber por dónde has pasado vale no yo opino así yo creo que claro no tienes gps yo pongo gps porque creo que es el tercer viaje que hago en este mapa no me conozco todas las rutas pero tiene que llegar un punto en el que tú como es pequeño este mapa deberías reconocer las carreteras ¿qué cuánto es esto? 50 ¿serio? ¿esto es de 50? es verdad ya no me acuerdo ahora voy a poner control de velocidad ok ahora 100 toca todo lo vuelvo ahora me voy en dirección contraria ah no es que está la nacional ahí la vía rápida está ahí vale vaya recto no tengo que repostar el camión es bien en teoría tiene que estar lleno gira a la derecha me lo dices ahora ya está me has avisado muy tarde al morena que no estaba mirando en el GPS yo estaba estaba pensando en mis cosas ah vale es verdad me falta una cosa no esto no leches este vale me faltaba ese espejo me va bien y hay gente que no le gusta tener ese espejo ahí chiquitín a mí me va de coño lo que no sé es de cuántas marchas es este camión a ver ahora lo veremos de cuántas marchas es si le pongo la 12 es de 12 si pasa de 12 es muy rápido tío me lo meten en el carril de mil colores salen lentos no que cosa me quedo aquí y lo voy rápido a la parte que este es para salir vale vale menos mal que no lo he hecho voy a poner la esta la 11 vale me he invento 11 se está cagando se está aquí debe haber subida para empezar ya se veis se me ha inclinado otra vez se me ha inclinado dos veces ya la siento vale voy a mirar a ver si puedo poner la 12 este camión es de 12 marchas no creo que tenga más voy a probar a ver si tiene 13 no es de 12 es de 12 es de 12 vale es como uno normal como los que me gustan a mi es que el otro día bueno el otro día hace ya hace ya meses la última vez que jugué me parece que fue encontré uno que tenía no sé si eran 12 más 1 creo o no me acuerdo o tenía 8 no no creo que era de 13 marchas sí me parece que sí que era de 13 este quiere salir no yo voy a llevar antes que venga vale con los baches ahí ahí a ver si me para la policía esta alemana puedo hacer el control de pesaje joder que vaches hay aquí macho es para flipar los baches que hay que buenas hostias a la otra vez tengo que mirar a ver por qué hace ruido este tornillo de aquí si le puse una cinta de goma porque estaba buscando tornillos con casquillos de nylon no hay no encuentro tornillos de esta amiga con casquillos de nylon es decir que estén forrados de nylon no encuentro no me hacen parar no me hacen parar era aquí a donde paraban los camiones no aquí no 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 tengo que frenar porque viene un coche vale me voy a tener que quedar detrás de estos yo estoy convencido que van a venir coches a saco eso es una parada vale eso es parada de autocar eso que se ve ahí mantente a la izquierda con la H ya pensaba yo que eran la opulición ya sabía yo que iba a pasar eso me iban a hacer frenar para después acelerar y dejarme a mí aquí con el culo al aire venga sube voy a bajar la cabeza para mirar el cuadro que si no no lo veo con el gps tengo que reducir a la décima ¿de eso qué es? ¿que la han parado o que se ha quedado tirado? ah no que se ha roto el remoque tío no que se ha caído el avión era un mirage era un gasado mirage me parece lo que he podido ver voy a reducir voy a reducir 22 minutos de viaje todavía me va a hacer poner la novena ya veréis ausfahr salida creo que significa salida ausfahr creo que es salida creo eh estoy convencido vale ya se está recuperando aparte que no es mío el camión si lo revoluciono que lo veo ¿no? ya voy a tener gps ya fallo eh ya fallo ese sí que va lento voy a buscar ya de carril aunque si no vendrá un coche o alguien me voy a tener que quedar detrás de él y después sí que me va a costar subir la subidita este va más cargado que yo o tiene que tener un motor pequeño no tengo que entrar ¿no? vale vamos vamos que nos vamos vale aquí sí que tenemos que tirar la derecha continúa a la derecha freno motor freno motor estaba aquí vale no tanto leches freno demasiado con el freno esta es de 50 esta carretera ya verás una carretera de doble ah no ya se hace de un sentido solo vale ahora lo entiendo porque en la rotonda coja la segunda salida va hombre que con mi camión en el Eurotrack en quinta en séptima ya coge esto leches ya puedo hacer la rotonda este se ve que no este es pequeñito de motor salta ahora tengo que estar moviendo la cabeza para ver el puñeteo cuadro a la acelerada máximo venga ahí revolucionado es que no se me pone para encima el gps y no lo veo 10 y 100 vale frena ostia frena demasiado tengo demasiado fuerte el freno aquí en este juego en este perfil tengo que bajar la intensidad de frenada y ahora y ahora sí que voy solo el cañón va solo está chulo el mapa está chulo tengo que reconocer que está guapo y que es a escala real y que es verdad que las carreteras son así más o menos como se ha movido el cañón ha hecho el asiento un golpe un efecto de querer tumbarse y todo el silvín hay bajada aquí hay bajada hay bajada voy más rápido permitido buenas curvas aunque tiene doble sentido es decir doble doble carril no doble sentido doble carril no veo de cuánto es esto a ver si veo una señal porque no sé si no tiene que ser de 100 o de 90 porque ya paso de 70 era el tramo ese de las curvas vale ahora se hace el carril que pase si viene alguien y quiere adelantarme me meto en medio en la carretera porque si no ya sabes lo que pasa este ya quería ya quería ya quería dar por saco había uno por detrás que se me quería meter la derecha aquí si me tendría que frenar veo la señal a ver qué pone no lo voy a adelantar vale 130 esto en serio que poca potencia tiene este camión de verdad 130 macho y el otro día 100 o a 90 y aquí 130 no tiene sentido y el otro día no es rato raheim a al nos rato a la 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 a c ¿Qué pone ahí? ¿Ereca? Sí, Ereca Como me baje un poco más de la potencia necesaria se queda el camión muerto Estoy acostumbrado a mi Mercedes o a mi Western Star americano que confío que va a poder y no puede ir cambiando cada dos por tres porque este camión tiene poca fuerza y un camión con fuerza tiene más par motor y no necesita tanto cambio de marchas Vale, aquí hay una rotonda Tenemos que ir hacia la izquierda En la rotonda coja la segunda salida Bueno, si solo hay dos a la derecha Salga ahora eso se se encuentra Armo No hemos salido, ¿no? No sé de conducir desde fuera Ya lo sabéis que no me gusta hacerlo Vamos a salir un poco, venga Ahora mirad El camión y un poco el panorama Pese a que así no controlo las marchas No me gusta Para girar a la izquierda Vale, te voy a ponerle aquí A ver Esta visión también está chula Uy, esta también está chula A ver, a ver Me da tiempo de hacerlo antes de que arranquen También está chula, tío Vale, va Venga No arrancan, tío Ah, que es un semáforo Un semáforo, es un semáforo Esto es como una zona de obras Voy a arrancar en octava Yo también Se me ha parado el camión Por eso no me gusta, ¿ves? No me gusta jugar desde fuera ¿Ves? Se me ha parado Ahora los de atrás estarán pensando Puñetero novato La madre que lo parió La madre que lo parió Por eso no me gusta salir del camión, ¿ves? Porque pasan estas cosas Hostia, no veo nada ahora No veo el El semáforo Ah, bueno, tengo el de allí Vale, ya lo tengo allí Vale, sí, ya lo veo Hay otro allí al otro lado ¿Se ha parado? No No sé, tengo pisado el embrague Leches Joder, vaya a acabar A ver que se te cale el camión Es lo que digo Cuando sales no ves las marchas No oyes el camión Y por eso pasa lo que pasa Ahora creo que ya Nos tocará a nosotros Si esto es como un semáforo de verdad Creo que sí que lo han hecho En plan verdad Hasta los semáforos duran Lo que tienen que durar Vale, se supone ahora en verde ¡Hola, qué guapo una moto! Tenía que haber bebido agua Antes de empezar esta partida Tengo sed Me quedan 12 minutos para llevar 70 No, 130 marca Marca 130, tío Esto es una Si es de verdad Esta velocidad Tiene una vía de doble sentido Es una locura, tío Que ya digo Hay autovías que no son ni de 100 130 Madre mía Una vía de doble sentido No me va a ese follado O sea que puede correr Pues corre, ¿no? Es recto Vale, tenemos que ir recto ahora Joder, sí que tiembla el volante Madre mía Aquí creo que le he subido demasiado La resonancia del volante En este perfil Voy a poner ya la décima A ver si la soporta No, voy a esperar No, no, no Lo hubiese cambiado para nada Voy a tener que poner la octava Verás Voy a tener que poner la octava A ver 70 Cruce Tengo que ir a la derecha Ahí, a la izquierda A la izquierda No sé, a la izquierda No, no, recto Vale, el otro es una otra vía Ah, que tengo que subir Vale No firme a la autovía esta Vale, vale Ahora lo entiendo Que no me conozco todavía El mapa Pero yo estoy convencido Que esto juegas Haces unos cuantos viajes Y como siempre Vas al mismo sitio Seguro que te quedas Con las rutas Que no necesitas Ni GPS No, no, no Ahí va Si he visto las flechas esas Y me he quedado Digo, hostia Que no puedo seguir recto Lo habéis visto, ¿no? Las flechas Y me he quedado Digo, hostia Que no puedo seguir No, y no sé Qué hacen esas flechas ahí No lo entiendo No voy a poder poner la décima Qué guapo Voy a salir Quiero ver este puente A ver qué hay Cuál es ese Qué altura hay aquí Cuando tenía el vértigo Macho Yo cuando estaba trabajando Con las máquinas Estábamos haciendo Una carretera Y cuando íbamos a comer Un día Como Estábamos Íbamos por una carretera Estábamos haciendo La carretera Para hacer la autovía ¿Vale? Y me acuerdo Que teníamos que pasar Por una carretera estrecha Voy a entrar adentro Que si no se me va a calar El camión No, este no es Voy a quedar en este carril Que seguro que me hacen entrar Porque son cinco minutos De trayecto Y estoy seguro Que tendré que entrar Pues estábamos Yendo para comer Al restaurante Y había la carretera La carretera buena ¿Vale? La carretera Como esta Una de doble carril No, bueno, no Como esta no Una de doble carril Por sentido Una Una vía rápida Y Y bueno Nosotros Cogimos el desvío Para ir a comer Era una carretera De doble sentido Como esta Salimos Es decir Salimos por la salida Y nos encontramos Un coche parado En medio de la carretera Con una mujer Haciendo así Con las manos Para que paramos Y Y no sé qué pasó Que Ah sí Como éramos dos Me dijo Yo conducía No Conducía a mi compañera Aquel día Y nos dijo A ver si Podíamos llevar El coche Es decir Yo con Con mi coche Bueno Con el coche De la empresa Y el otro Con el coche De la chica Y la chica Pues con él Para pasar Para pasar Los puentes Que habían Es decir Para pasar Los puentes Porque eran tan altos Que la mujer El primero Casi frena En el puente El primer puente Que encontró Y el segundo Se salió De la salida Y se entró Y se entró La salida Simplemente Porque no Quería pasar Por el siguiente puente Porque eran tan altos Que le daban miedo Y así Que lo que pasó Es que Tuvimos que Coger nosotros El coche Y llevarla Al otro lado Del puente Madre mía Está revolucionado Le he dicho Que al menos Mío Que le den por saco Sí, sí Y al final Pues bueno La llevamos Y como estábamos Solo en ese tramo De obra Y nadie nos decía Nada Llegamos como Media hora tarde Al trabajar Y fuimos a comer Y llegamos un poco tarde Y nadie Supo nada Pero bueno No pasó nada Es que le daba vértigo La primera vez Dice que lo pasó Muy mal El primer puente Y era más bajo Que el siguiente El siguiente Era alto de narices Una altura De bueno Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Porque en los puentes Aquí en España No sé En otros países Antes de llegar al puente Ya te dice La altura del puente Salga a la derecha Que puente es Y la altura Y la mujer vio Los metros que había Y dijo No, este no Este no El otro Porque era bajito Pero este no No me atrevo Sí, sí Nosotros tuvimos que Cogerle el coche Yo seguirle al otro Dejarla al otro lado Del puente No, la primera no Pero bueno Es igual Ahora ya está Bueno, es igual Tenía que haber puesto La primera o la segunda La segunda Este camino tiene fuerza Y a la costa Ya arrancar Y si tuvimos que pasar El puente Y una vez pasó El puente Pues ya La mujer siguió Por su cuenta Salga ahora Bueno Ahora vamos a una carretera De estas comarcales Convencional Si tenía que haber puesto La séptima Joder 22 30 grados Ah El estallor Vale Aquí voy a frenar Pues seguro Como veo que hay casas ¿Has descubierto? Joder Joder No Joder No Joder Macho De verdad Mira Aquí con la bici Pues está chulo Tío Está chulo Este mapa Creo que voy a seguir En este mapa Un tiempo Que me ha gustado Está aquí Vale Ya me he llevado Está ahí En la calle Es una obra Es una obra Vale Ahora velo desde fuera Vale Está la mini ahí trabajando A veces Ahí Salió Me he metido sin querer He apretado el botón El ratón Vale Vamos a A descargar No es este Para descargar No 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 lo tengo hecho aquí Vale No lo tengo hecho En este mapa Vale Ahí dentro A ver ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dentro del Del paso ese? Es decir Aquí dentro Del paso ese Donde están los coches Tengo que aparcarte Bueno Vamos a probar A ver si soy capaz Vamos a probar Este sería Enfrente Y este sería Aquí dentro Aquí me parece Vamos a probarlo A ver si soy capaz De hacerlo Venga Ah vale Ya lo veo Vale Vale va Vamos No viene nadie ¿Pero de un coche ¿Pero de un coche pitar? Tengo alguien fuerte Detrás No Ah sí Hostia Tengo coche Tengo un coche esperando Bueno Voy a poner los cuatro Intermitentes Y lo que voy a hacer Es dejar pasar A estos Que no me den por saco Va a pasar Venga a pasar No pasa Sí Sí Ya vienen Ya vienen Y espero que no venga nadie Ahora Va Va Leches Es aquí ¿No? Tengo que aparcar Sí Es aquí En medio de la carretera Lo siento chaval Te vas a tener que esperar En medio de la carretera A ver si veo bien No Es el de tierra ¿No? O es el otro Hostia No lo sé No lo veo Sí Sí Ya lo sé ¿Es el primero? No El primero Vale Es aquí Hostia Ya me iba al otro lado Vale Es el de grava Es el de grava Es el de grava Es este El de la farola Ya no voy bien Tengo que tirar más para adelante Pensaba que era detrás de la farola No, no Pero es el del otro El de las hierbas Tío Sí Es el de las hierbas El de las hierbas Que está cubierto por hierbas Joder Joder No veo nada No veo nada ahora No veo No veo No veo No veo No veo No veo ahora se me ha parado se me ha calado el camión se cala, se cala el camión tío oh, vale es que estoy tocando la pared esta joder me han complicado la vida de una manera como entro yo aquí ahora ya lo pasó a una persona ya sabía yo que se me iba a alargar el vídeo por algún motivo a ver cómo voy por aquí no, no voy bien es que me toca el camión o me toca aquí o me toca allí a ver cómo estoy que me estoy metiendo en la casa que no es aquí no es ahí es detrás de la farola cago en el copón ya decía yo cago en la leche vale es detrás de la farola yo pensaba que era yo decía yo que era muy estrecho leches joder a ver es detrás de la farola y ahora me voy para la farola voy a ir a hablar la vuelta lo voy a hacer al revés que tengo más espacio y tengo más campo ya mira si puedo dar la vuelta en algún sitio a ver aquí mismo mira mira ahí hay una rotonda esto es una rotonda ¿no? sí entonces lo hago al revés tío que tengo más espacio se acabó más camino hay más campo hay campo y puedo meterme dentro del campo tío o puede ser que sea de cara esto no lo he mirado anda voy a salir voy a mirarlo voy a dejar el camión aparcado y voy a mirarlo voy a mirarlo voy a mirarlo voy a mirarlo voy a poner los cuatro intermitentes lo voy a dejar aquí veis aquí tengo a meterme dentro del campo y hacerlo bien hombre voy a salir y lo voy a mirar vale si voy a salir lo voy a mirar a ver como era 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 esta no me acordaba ya vale no es de cara es de bueno tengo que entrar que culo tío joder si si es de culo es que yo no sé como lo estaba mirando que pensaba que era antes de la farola yo me estaba metiendo aquí ay ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? me estaba metiendo aquí que no me entra que no me entra no no es este vale es este vale es este entonces lo que tengo que hacer ahora es tirar como aquí ya tengo espacio para maniobrar vale pues ya está venga vamos a camión venga no viene nadie si viene uno me parece si se ha parado se me ha calado una barra cuatro intermitentes yo os he quitado me parece mira que hay señales de allí de tráfico que seguro que también le voy a dar a ver a ver ahora si soy capaz de entrar ves hostia no tenía que haber hilo más abajo coño hostia me estoy metiendo demasiado al camión ay al campo me van a meter bulla los del campo ya veréis a ver si giro lo suficiente como para no es que no giro no giro no me da no me da el camión 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 voy a dejar pasar a todo el mundo los del otro lado ah no estoy dentro voy a meterme más dejaremos pasar a la peña venga va a pasar no pasan vale no hay más por este lado venga ahora si va ahora si ahora si que creo que que vamos a poder hacerlo venga esto lo voy a hacer un volante leches veis ya sabía yo que tenía que haber dado la vuelta antes en vez de perder el tiempo como lo estaba perdiendo es que no se ve bien perder el otro retrovisor lo intentas pero no se ve nada bien hombre voy a girar demasiado acabo en el copón voy a haber entrado de una en vez de hacer maniobra otra calada otra calada joder que mierda camión tío costa subir el bordillo me ha costado subir el bordillo joder no no tengo que tirar es que giro demasiado no se porque giro tanto el volante en serio esto es fallo mío es fallo mío porque giro demasiado el volante y antes no lo giraba tanto el volante leches ahora recto venga así voy a entrar adentro a ver si lo veo mejor así ahora creo que ahora sí ahora me voy a ponerlo recto va ahora sí venga creo que ahora sí que he entrado vale vale se acabó se acabó el viaje antes voy a hacer lo que hacen los camineros de verdad antes de descargar y es esto vamos a ver ir a ver si están bien aparcados tengo que ser más rápido cuando haga lo de la cámara la cámara cero vale yo creo que sí que está bien bien aparcado ¿no? está bien está perfecto vale bueno vamos a descargar venga bueno a descargar a salir vale pues ya está ya hemos llegado venga pues a descargar no no lo tengo hecho esto es verdad hostia he puesto los le he dado a esto yo sin querer le he dado girando vale vamos allá no espérate es que no lo tengo hecho aquí siempre lo hago aquí en este de aquí pero en este mapa se ve que no lo hice vale ya está excelente nivel 2 500 euros bueno 557 tengo el cañón que quiero yo he hecho un vistazo a tu garaje pero si no tengo nada en el garaje podría comprar un cañón de segunda mano vamos a mirarlo esto es la primera vez que hago esto aceptar como que caros tío mira no esto es 93 80 joder todos son caros de narices son muy caros es que no se si se da la cuenta comprártelo en nuevo ya porque para lo que valen tío a la izquierda el más barato es este Volvo no coño estos son los kilómetros si el más barato digo yo estoy con una regadera el más barato es el primero me parece este el Renault si Renault 88 después el MAN 88 también no se si me quedaría con un MAN o con un Renault a ver este no lo veo donde están los caballos de este camión 380 para motor 1800 newton metro a ver 1600 este es más pequeño este es más grande que este y vale más a ver 72 73 vale este 8000 kilómetros tiene pocos kilómetros tiene 420 no está mal y para motor 2100 tío bueno no es mucho pero está bien y este joder 320 tío no no mira no soy de Volvo pero si tuviera que escoger me quedaba de momento con este a ver siguientes joder pero es que yo quiero pasar a ver vamos a hacerlo así vale ahora ah bueno aquí había más vale esto no los había visto estaba pasando páginas del último a la primera o de la primera a la última 98 330 poco no 420 y ya sube a casi 100 es que son caros yo pensaba me esperaba encontrar camiones o ese de 20.000 30.000 pero no hay más macho vale a ver camiones nuevos cuánto vale uno ah vale es claro es que a ver solo Volvo y aquí que hay no puedo comprar en line porque veis no tengo suficientes camiones bueno vamos a visitar el concesionario sí igual es un man no es que no me pone el precio tampoco bueno vamos a salir no puedo ver precios vale lo dejo aquí lo dejo aquí es que estoy por volver al otro perfil porque el otro tengo de todo tengo tengo mi mercedes tuve que currérmelo también es decir tuve que hacer viajes para otro para poder comprarlo y este se ha empezado otra vez de cero ya veis cinco mil euros no sé creo que voy a volver al perfil de Europa entera el típico perfil vale es una mapa de Europa no lo sé tengo que pensarlo a ver qué hago sigo en este me ha gustado el mapa reconozco que está chulo bueno lo dejo aquí gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo adiós chau